Buena gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Hoy volvemos a la cara con otro unboxing de novedades, ya acercándonos a lo que es el fin de julio, que venía bastante cargado, por suerte con nuevas series, con algunas que terminan y otras que continúan, y de hecho sigue la expectativa y la manija con los live de Ibrea, que semana a semana, a veces con un corto en el medio, nos están trayendo buena cantidad de novedades y expectativa, con lo cual el del jueves pasado con 7 anuncios fue tremendo, 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 porque además también nos están develando lo que viene a ser ese potencial anime con, un evento dedicado 100% a lo que es la cultura del manga y el anime, no tanto del lado del cómics, historietas y adicionales, así que expectativa, expectativa por un mangaka que se viene, que ya estuve haciendo un análisis y pensando quién podría llegar a ser, pero ahora nos tiran lo de que va a venir una banda hapo que nunca antes vino, con lo cual mucha manija, mucha, mucha manija. Se sumaron bastante novedades a lo que es la colección de Tere y Manga, con esta expectativa de un día quizás llegar a estar al día con todo lo que se edita en Argentina y completar el catálogo, difícil, difícil la cosa, sobre todo con lo que viene pasando, de que todo aumenta, de que se devalúa el dólar al recarajo, estamos difíciles, estamos difíciles, está cambiando el calendario editorial semana a semana, tuvimos problemas con lo que es el papel y lo analizamos en la crisis del papel, con lo cual ahora no sé si queda actualizado en términos económicos la cosa, así que bueno, complejo, pero vayamos a algo lindo que es el unboxing, agradeciendo siempre a Electra y a Sector 2814, que son, bueno, a quienes yo hoy en día les estoy comprando, son copados a la hora de responder, de que hacemos el tema de los envíos y que me llega tiempo para los finders, poder hacerles el unboxing, aunque me pueden comentar si preferirían que salga el sábado y no el domingo, y ver si yo puedo llegar con lo que es armar el video y la edición, pero bueno, vamos a lo lindo, vayamos a ver esas novedades que estuvieron saliendo esta semana y le metemos. Y bueno gente, ¿qué les parece si vemos las novedades de Ibrea? Tenemos el tomo 2 de Mieruko-chan, después el 12 de Haikyuu, la novedad de Madoka Mágica, Homura's Revenge, el 7 de Goom Last Order, el 6 de Blue Lock, el 6 de To Your Eternity, 7 y 8 de Code Geass Le Lush de la Rebelión, que esos son los que no tengo, Gigant 9, no me jodas Nagatoro 4, Capitán Tsubasa 9 y Pandora Hearts 18. Y después había solamente una reedición, acá creo que cambió un poco la cosa de lo que veníamos diciendo y fíjense que la semana que viene se acostó un poquito también, pero bien. Y por parte de Panini teníamos el 12 de Bakemonot Gatari, 17 de Golden Kamui, el 3 de Boruto, el 14 de Negima y algunas reimpresiones que creo que yo tengo Orange número 2. Empecemos con Boruto de Panini que me dio bastante bronca esta edición, la verdad que hoy tengo que decirlo, más allá de las hojas, la transparencia y lo finito, me parece un jutsu de transparencia, lo que me molestó es que lo comparé, ya que tenía a mano los otros tomos, los comparé y me encontré con alguna que otra cosita que más allá de lo que puedan decir de las hojas y demás, fue como, ¿qué onda? ¿Estás escatimando en esto también? Así que paso a mostrárselos, porque me pareció una cargada. Por ejemplo, una de las cuestiones que veo es que este Boruto se repite en todas las hojas. Digo, ¿es así la edición o lo metieron de prepo? La verdad siento que no hace falta. O sea, primera gran cuestión que digo, recontra, pero recontra el pedo. Segunda cuestión, creo que hace rato que no veníamos viendo el tema de la numeración en las hojas, con lo cual, no sé si suma, o sea, ya sabemos que los tomos tienen con suerte 200 páginas en formato tan cobón y para de contar, pero lo que sí noté, fíjense esta hoja, ¿no? En la primera creo que no les polio nada a nadie. Y ahora les voy a mostrar el tomo 2, como para que lo puedan corroborar, ¿sí? ¿Qué diferencia encuentran? ¿Qué diferencia encuentran? Yo lo que veo, y esto me rompió las bolas realmente, es que los cuadros están acotados. En pos de poner ese boruto y la numeración, le sacaron tamaño a las hojas, y eso yo no sé si es una cuestión de que lo hicieron porque sí, porque digo, en los otros tomos no está, ¿sí? Y creo que en algún lado metieron algún número, pero la realidad es que eso me molestó muchísimo porque encima dificultás la lectura, la dificultás con la transparencia, lo dificultás achicando todos los cuadros, ¿sí? Por ende los textos también, y es como, no queda bien, porque encima no es que está centrado, sino que a veces está más arriba, a veces está más abajo, y es como, nada, ahí sí, a veces me planteo el hecho de seguir, yo quiero, digamos, acompañar el tema de la industria nacional del manga, ¿sí? Porque también las ediciones largas son caras trayéndolas de afuera, pero cuando hacen eso, de hecho, bueno, la cuestión del poner el volumen 3 y no ponerlo acá arriba, sacarle estos cuadritos como se venía haciendo, me deja bastante que desear, ¿no? La verdad que lo pienso porque digo, no son cuestiones de colores, no son cuestiones de cambiar los colores acá, son cuestiones bastante significativas de lo que es la edición, y esto la verdad que no me copó, no sé si habrá sido una bajada en línea de Japón, de poner la numeración y demás, pero por ejemplo, esto no aporta absolutamente nada, ¿sí? Ya sabemos cuál es la obra, ya sabemos que estamos en el tomo 3 y demás, y esto de la numeración, digo, no es un libro, o sea, que tenga 800 páginas y que nos interese saber, ¿sí? La transparencia y eso lo podemos discutir, ¿sí? Están vergueando la calidad por cuestión de que sea más barato y toda la bola, esa es su estrategia comercial, ponele, ponele que se pueda llegar a entender, pero esto de acotar los cuadros no me gustó nada, la verdad, no me gustó nada, con lo cual a quienes estén siguiendo la obra, Naruto creo que ya está cerca de terminar, Boruto recién empieza, van por el tomo 17, con lo cual hay para rato, ¿sí? Hay para rato y es evaluable, ¿no? Sabemos que es la única que lo va a traer, ¿sí? La única forma de que lo tenga otra es que funda y que lo quieran tanto vender los japoneses como tomarlo una editorial local, así que una pena, una pena, yo seguramente la siga coleccionando porque no queda otra, pero esto no me gustó y creo que hay que hacerse escuchar, ¿no? Bueno gente, después vamos con el tomo 9 de Captain Tsubasa, ¿sí? O los supercampeones como lo conocimos nosotros, esta edición Bunkoban, que pasa a ser de 21 tomos en vez de 37, como supo ser la de Glenat, que también tengo por ahí, lo habíamos visto cuando anunciamos el tomo 1, la verdad, una edición impecable por parte de Ibrea, que nos hace acordar con estas cuestiones a lo que es la Kansenban de Sensei, ya tenés laca sectorizada, diferencias de texturas en lo que es la sobrecubierta y tiene, nada, una muy buena calidad y actualización al español nuestro por parte de Ibrea, yo la había leído obviamente en la española, que también tengo, y bueno, estamos en esta, digamos, segunda etapa de escuelas secundarias, ¿sí? Donde vamos a ver el enfrentamiento de John Misugi contra Ushiro Hyuga, ¿sí? Es una obra increíble, manija absolutamente total de los 80s, 90s, por supuesto, donde nosotros supimos disfrutar esta obra, que quizás no es tan actual, pero bueno, es un clásico del manga Hapo, ¿sí? Imagínense lo que significó esta obra para el fútbol, ¿no? Donde quizás era un deporte que no estaba, digamos, en boca de todos y hoy sí lo está, sino fíjense cómo aparecen obras como Blue Lock, mucho más actuales y más agresivas en lo que es la trama, la historia y demás cuestiones, pero esta está buenísima, yo se la recomiendo a todo el mundo y sobre todo porque si más y más la logran comprar, quizás no solo nos quedemos con la parte inicial de Captain Subasa, sino que podamos tener todos los spin-off y continuaciones de la obra, ¿no? Porque, bueno, justamente había conflictos de interés entre Japón vendiéndola por cuestiones de marcas, nombres y demás cuestiones, que la FIFA lo habían pedido y quizás, bueno, Ibrea logra esa magia de conseguir esta obra completa, 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 ¿no? Porque si contabilizamos son casi 100 tomos de todas las diferentes continuaciones que supo tener, así que en ese lado muy contento, muy contento por esta obra, vamos bastante avanzados en el anime, no sé por cuál iríamos, porque la verdad que cuesta conseguir las comparativas, pero súper bien, el manga es hermoso. Siguiendo el hilo de la cuestión nos vamos con Blue Lock, un manga súper actual de la trama futbolística, por supuesto que sí, pero en este modus de Battle Royale, con lo cual, digamos, el equipo Z supera la primera prueba y pasa a la segunda, donde se empiezan a ver un poco más las capacidades individuales, recordemos que estamos en la búsqueda del mejor delantero de todo Japón, y bueno, esta es una obra que quizás no la empecé todavía, pero ahí acercándonos al Mundial yo sé que me va a agarrar manija, y si seguimos con esta periodicidad mensual que está metiendo Ibrea, porque la estoy viendo muy seguido, que obviamente debe ser también por lo lindo que vende, nada, vamos a estar acercándonos a ese tomo 20 que está en Japón, que obviamente, bueno, va a seguir evolucionando. Así que nada, ¿qué les parece? Aquí les vienes, digamos, generando esta obra, sé que hay mucha manija, tenemos un par ahí comentando siempre que es lo mejor de lo mejor, y por supuesto, eso siempre es bienvenido, porque ahora en octubre también se viene el anime, así que hay manija por todos lados realmente, creo que es un año netamente manijero del fútbol, así que vamos a aprovechar que tenemos esta obra súper actual al respecto, la verdad que me gusta mucho la combinación de colores, de las sobrecubiertas, viene quedando muy muy bien, los diseños de personajes son interesantes, y bueno, me atrapa bastante la idea de la trama, aunque no esté, digamos, al día con la obra, pero lindo, lindo esto que viene haciendo Ibrea, cómo se puede disfrutar realmente un manga hecho y derecho. Y seguimos con esta semana cargada de Spocón, tenemos el tomo 12 de Haikyuu, que sigue avanzando, pero es larga, 45 tomos, no es poca cosa realmente, pero hermosa serie, la verdad, súper disfrutable, unos dibujos de la San y Recalcada P, muy lindo, muy muy lindo el descubrimiento de esta obra, porque yo en su momento hacía bastante que no tenía, digamos, contacto con el deporte, desde el lado del manga, lo último que había visto había sido Prince of Tenis, que bueno, es una que todavía, digamos, no se editó, pero tranquilamente en algún momento nos podría llegar, con lo cual vamos bien, vamos bien, hay mucho más del universo del deporte que está ahí pendiente, pero bueno, ya llegamos al capítulo 100 de Haikyuu, tenemos un cuarto de la serie ya cubierta y empiezan los reales partidos, ¿no? a la posta a posta, súper bien, desde el lado del anime yo lo disfruté muchísimo, entiendo que todavía faltan un par de temporadas, pero está ahí, están con, no sé si va a seguir o no, si se perdió la manija o no, ahora que ya el manga está terminado en Japón, pero acá todavía lo vamos a disfrutar por un buen par de años, porque por lo menos tres añitos vamos a tener seguro, gran obra, la verdad, súper disfrutable desde el lado del dibujo y la emocionalidad que logró conseguir Haruichi Furugate, al punto de que bueno, podría tranquilamente medirse con Slam Dunk, a ese nivel yo creo que se disfruta, aunque bueno, Slam Dunk es Slam Dunk y se viene la película. Bueno, nos vamos con los Slides of Life, tenemos No Me Jodas, Nagatoro-san, el Tomito 4, que por lo que estaba viendo es bastante finito, quizás tiene menos páginas, no porque Hebrea esté escatimando en calidad, pero tenemos tremenda obra, con sobrecubiertas súper colorinches, venimos con unos colores súper remarcados en este sentido, y el tomo en cuestión creo que todavía está dentro de la primera temporada del anime, ahí cerca de terminar, quizás con el quinto ya termine esa primera temporada y sabemos que tenemos la segunda allá por 2023, vamos a estar digamos en un festival de verano, el típico con yukata, fuegos artificiales, juegos, comidas y demás, así que nada, seguimos con esta comedia un poco picante por parte digamos de Nanashi, así que nada, bien divertida la cosa, ahí un poquito de fanservice, si se quiere, pero tranquilo, a ustedes qué les viene pareciendo digamos esta obra, ven lo que les comento de que viene finito, estamos ahí en la línea paninesca, pero no, nada que ver, creo que es porque tiene menos páginas en cuestión, o si el mío me vino finito, me avisan porque no tengo forma de compararlo contra uno japonés, así que nada, tranqui por ese lado, el que lo lea obviamente también me puede decir si hay algún faltante, pero zarpado. Bueno gente, vamos con el tomo 6 de Toyor Eternity, si este tomo que es bastante importante e interesante porque bueno, termina el anime en este tomito, con lo cual la espera hasta octubre para la segunda temporada, va a generar manija y al ritmo que viene y brega posiblemente ya podamos tener el 7 el mes que viene o mitad de mes del que sigue, así que interesante, interesante con esta edición de esta historia de redescubrir el destino de cada uno, como se puede ir cambiando seguimos las aventuras de Fuji, que van evolucionando, va conociendo personajes, va teniendo que tomar decisiones de a quién rescatar, a quién salvar, la verdad, lindo, lindo, muy lindo. Es raro que esta historia tuvo un anime de 20 capítulos, generalmente siendo 24, 26, es raro de tener digamos 20, pero creo que está digamos bien llevado, y la historia ya tiene bastantes tomos en su haber, no me acuerdo si eran 16 o 17 al respecto, pero viene avanzando muy copado, me gusta mucho el arte, miren lo que es los colores de esta sobrecubierta, están digamos en la isla de la prisión, aparecen los knockers, tenemos bastante acción en este tomo, así que la verdad que en este momento tenemos un catálogo súper completo para elegir el estilo de historia que más le guste a cada uno, creo que tenemos todos los géneros cubiertos, algunos quizás menos explorados que otros, como lo que es el Yuri y Josei, pero en Japón tampoco es tan predominante que digamos, pero dentro del shonen, dentro del seinen, tenemos subgéneros que están impresionantes, y bueno, la verdad, esta es una obra que vale la pena, realmente vale la pena. Y después por otro lado tenemos el tomo 2 de Miruko-chan, Slice of Horror, tenemos este Slice of Life, valga la redundancia, de Niko, que va a estar bancándose los trapos contra todos esos monstruos y apariciones que sólo ella puede ver y que obviamente le molestan a la vida diaria, ya tenemos la sobrecubierta, la verdad, un buen uso de colores, súper contrastado, la verdad que un buen laburo por parte hibrida, aunque recordemos que muchas veces es lo mismo que se dio en Japón, miren lo grotesco que es, pero lindo, lindo, esta obra que solamente tiene 7 tomitos, yo cada vez estoy más sorprendido con lo cercano a Japón que nos volvimos, tenemos obras que tienen menos de 10 tomos, ya las estamos teniendo, evidentemente depende mucho de lo que es la manija, lo que se pide, lo que está de moda o lo que rinde para el mercado, pero antes había que esperarlo muchísimo tiempo, así que también ya tiene una temporada de anime, creo que no está anunciada la segunda, obviamente seguimos dentro de lo que podría ser esa primera temporada, y ustedes me dirán, ¿no?, qué les viene pareciendo esta historia, no sé, viste, si tiene así tintes del universo de Junji Ito, creo que es un poco más lo divertido de esta chica que queda súper estoica, que se la banca, y que hace como si todo estuviera igual cuando se tiene que fumar esta suerte de multiverso alrededor suyo, pero bien, 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 interesante, interesante. Sí, vayamos con una de las tantas bizarras de Hiroia Oku, autor de Gantz, que vienen pidiendo un montón que se haga una nueva edición de esta obra, pero no dejemos de lado Gigant, que está a punto de terminar, que falta simplemente un tomito, que es una bizarriada, como él solo sabe crear, la verdad que súper entretenido, empieza de una forma y se va transformando en otra, vamos a ver gigantes, vamos a ver dioses, vamos a ver destrucción de ciudades, vamos a estar entretenidos por un buen rato, como siempre nos tiene acostumbrados, así que nada, muy loco lo que supo crear este chabón, la verdad que es de otro mundo, de otro nivel, como ya nos acostumbró con Gantz y demás cuestiones, así que nada, ¿qué les viene pareciendo esta obra que se termina? la verdad lo paso rápido porque ahí ya se sabe, cosas subidas de tono siempre, la verdad, buen tomito, buena calidad en absolutamente todo lo que viene haciendo Hiroia, no sé qué se le puede discutir Hiroia hoy en día, es como viene difícil la cosa, obviamente unos me dirán, che, me gustaría que traiga esta obra y nunca lo hace, bueno, eso es difícil, pero en términos de edición, impresión y demás, son solo pocas series las que han quedado en el tintero, incluso están tratando, como con Pandora Hearts, de terminar las que les queda poco, las que no venden, pero bien, bien que hayan ampliado el catálogo de Hiroia Oku en casi todo, no sé si está faltando alguna obrita, pero divertida, la verdad, divertida, lo que terminó siendo Gigante. Bueno, vayamos hablando de Gigante con este tomo inmenso, Canseman de Gum Last Order, la continuación de Battle Angel Alita, que por supuesto tiene muchas cosas intrincadas, ¿no? Porque el final que tuvo Battle Angel Alita fue medio controversial, fue algo medio apurado, no por parte del autor, sino porque de cierta forma él cuenta que lo obligaban, y al punto de que hubo pero un quilombo, un quilombo atrás de esta obra, esta serialización que estuvo interrumpida, que le dijeron hacer cosas, no escribas la palabra saico y demás, que estuve leyendo y es recontra interesante, porque rotó de varias revistas hasta que le dijeron que podía hacer las cosas como él quería, así que es como que tenemos una continuación, pero que también borra alguna que otra cosa del mapa y agrega nuevas, y está impecable, este mundo post-apocalíptico y con lo que ya conocemos, y mucho más también por parte de Battle Angel, así que interesante, la verdad que es muy interesante, creo que es la obra preferida de Oberto, que también estuvo muchos años en duda si se publicaba o no esta continuación, pero bueno, el hecho de que la tengamos acá, de que continúe, nos abre la posibilidad de que también siga con Mars, que era la última, la tercera, digamos, etapa, y bueno, es loco el tema de los formatos, pero salió así en Japón, de hecho, bueno, una de esas tantas controversias es que quería sacar la obra de circulación, ponerla en otro formato, y qué sé yo, tantas cosas, pero lindo, 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 que tengamos más del universo seinen y sobre todo del cyberpunk, ¿no? que a veces está más explorado por parte de, ¿cómo se llama? de OVNI, con todo lo que es el universo Akira, Blame, Ghost in the Shell, así que bien, 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 vamos completando un universo muy entretenido e interesante, ¿a usted qué le viene pareciendo esta obra? y bueno gente, después vayamos con el tomo 17 de Golden Kamui, esta obra de la cual yo me puse al día porque recientemente terminó en Japón, allá por el tomo 31, con tres temporadas en su haber y una cuarta del anime ahí, en expectativa, que creo que sale el año que viene, la verdad esta es una obra bastante interesante porque bueno, vamos a tener a Saichi, un veterano de guerra que en su, digamos, historia perdió a su mejor amigo y se comprometió a pagarle una operación de ojos a lo que era la mujer de su mejor amigo y bueno, en esa búsqueda inquebrantable de Gita, básicamente, descubre el secreto de un tesoro Ainu, que era, digamos, una suerte de tribu o comunidad que se estaba refugiando y bueno, había recolectado ese tesoro como para sobrevivir, piensen que venimos en la época de varias invasiones y demás cuestiones, con lo cual, digamos, venía complejo toda la situación en lo que es Japón y ese tesoro está dibujado en 24 partes iguales, como tatuaje en 24 prisioneros que se escaparon y que, obviamente, Saichi los va a tener que perseguir y cazar, o sea, es inmejorable la trama, parece una película probablemente bastante larga, con lo cual vamos a ver una bocha de situaciones no tan bélicas que digamos, pero sí de persecución, de tiros, con mucho sniper, con mucha estrategia, violencia, la verdad que muy entretenido, muy interesante y tiene una calidad de dibujo y de detalle que es impecable, la verdad, impecable, creo que tardé bastante en arrancarla, pero bueno, me voy poniendo al día por acá por la mitad, la edición está así de Panini, viene bastante bien, la verdad que no me puedo quejar, se ve bien la sobrecubierta, la tapa, las páginas a color, papel, es como que está dentro de todo bien, esto no lo puedo entender, que entre una parte y otra cambien tanto, porque no estamos hablando de un año atrás, o sea, es un V6 versus un Tancubón, será que son dos imprentas, será que las horas que más venden tienen, no sé, más detalle, eso no lo puedo entender, pero bueno, un lindo hallazgo, tiene bastantes horas taquilleras, ahora que uno lo piensa Panini, obviamente quizás no son las más actuales y las más pedidas, pero viene bien, tiene un buen catálogo, no nos podemos quejar. Bueno gente, nos vamos acercando hacia el final, tanto del unboxing como de Negima, que es la que presentamos hoy en día con este tomo 14, entiendo que iban a ser 19 para esta obra, porque bueno, es un Bunkoban de la obra original de 38 tomitos, eso es algo que no pone Panini en la parte de atrás, pero estaría bueno que quizás lo tuviera, un poco acartonada la sobrecubierta, sí, el tomo está bastante bien, aunque como siempre tenemos las transparencias a la orden del día, pero en líneas generales tenemos esta obra súper aclamada de Ken Akamatsu, que no sabemos si va a tener las diversas continuaciones, o sea, tuvimos la página porque bueno, repercutió mucho en la época, esta también súper interesante y llamativa también, que el anime no le hizo justicia, tuvo solamente una temporada y con 38 tomos podría haber tenido 3 o 4, pero mínimo, así que súper raro eso, no sé por qué, pero bueno, por suerte tenemos el manga, y tenemos dos continuaciones o dos secuelas para esta obra, que no sé si vendrán, podríamos tener Itzudate Maizante, ese tomito unitario también, así que nada, de lo que es esta época, muy entretenido que nos hayan sacado, digamos, esta obra, solo faltan del 15 al 19, la verdad que, no sé, se puede pedir tantas obras, hay tanto manga en el mundo, pero bueno, yo creo que en el caso de Panini, los Bunkos son mejores ediciones que los Tancos, así que eso hay que decirlo y destacarlo, fue el caso de Laphina, es el caso de esta Banana Fish también, y alguna que otra se salva, pero nada, interesante, y el precio estaba bastante bien, ahora no me acuerdo si quedó en 1100, para esta obra, o algo así, pero sí, es como mucho más defendible que el 750 transparente, así que nada, tenemos Negima por este lado, Magister Negi Magi, que obviamente es más finito que el resto, y bueno gente, para terminar vamos con la novedad de esta semana, tenemos Puella Magima, Doca Magica, Homura Revenge, esta serie, digamos, de dos tomos, que en el orden, no sé bien cómo sería, porque hay muchas, digamos, historias alternativas de esta obra, pero es la cuarta que nos llega, por parte de Ibrega, creo que en España ya está el Wraith Ark, digamos, una quinta entrega, si se quiere, esta va a tener, digamos, dos tomitos, e históricamente se había sacado, de a tres, como que sacaron las tres, digamos, partes, Madoka, después teníamos Innocent Story, y la de la película Rebellion, así que nada, yo me acuerdo mucho, porque bueno, son las primeras compras que hice en Sector, antes de que se mudara de su cucho, muy entretenido, y bueno, justamente en este tomo, lo que nos van a contar, es como una alternativa, o una potencial alternativa, a lo que hubiera sido el destino de Madoka y Homura, con su encuentro con Kyuubai, que es el que les hace, digamos, el contrato para transformarse, en Puelas Magis, o en Chicas Mágicas, así que entretenido, esta reversión de los hechos, planteada desde otro ángulo, una obra muy interesante, con muy buena música, una animación zarpada, que no sé si le hace, digamos, justicia al manga, porque hay muchas versiones, y no tuvo tantos spin-offs, unos sobas, algunas pelis, pero, se llevó muy bien, digamos, a la práctica, si se quiere, a ustedes, ¿qué les pareció esta obra? es como, digamos, distinta dentro de, de su género, son quizás, digamos, esos personajes chibi, si se quiere, que no rompen tanto las bolas, por la vocecita, y demás, que es muy acostumbrado a ver, ahora no me sale el nombre, de la Ekonosuba, que a veces, es medio chillona, pero, interesante, la verdad que yo en su momento, la disfruté, por recomendación de mi hermano, que siempre está al día, digamos, las novedades, que van saliendo en Japón, y me tira, esta no te la podés perder, miratela, o a veces, nos desafiamos, y me dicen, si vos te miras esta, yo me miro tal, y todavía no puedo hacer que vea One Piece, pero bueno, vamos a seguir peleando, por esa noble causa, así que con este, vamos a concluir, lo que fue, digamos, el unboxing, novedades de la semana, la verdad que está bueno, cuando nos va saliendo, aunque sea, una serie cortita, un spin-off, por parte de la editorial que sea, muy lindo, muy muy lindo, ir completando un catálogo, de una misma serie, de un mismo autor, eso, la verdad que suma, después en la biblioteca, va quedando copado, y se pueden también aprovechar, los regalitos, que te van presentando, las diferentes comiquerías, también, y bueno gente, espero que les haya gustado, el unboxing de la semana, estoy en la búsqueda, de reducir un poco, lo que es el tiempo, de duración de estos videos, para que no sean, demasiado largos, porque si, no me caracterizo, por hacer los cortitos, que digamos, pero tampoco, quiero caer en esa, de que bueno, esto es esto, esto es esto, y fin, me gusta, me gusta, poder hablar un poco, de la serie, sobre todo, cuando hay alguien, que quiere definir, si continuar una serie, si ir por otra, si empezar alguna, y muchas veces, se habla de, lo que son las calidades, de lo que son las periodicidades, en el archivo del catálogo, que hice de toda Argentina, está un poco eso, analizado, con lo que vienen siendo, las periodicidades, de cada serie, de cada editorial, con todo el listado, de mangas, que se hicieron, se editaron, desde el 99, hasta el día de hoy, y de hecho también, los precios, ¿no? como va quedando, el esquema de precios, no un análisis de precios, del pasado, porque es muy difícil, encontrar información, pero por lo menos, saber, qué es lo que tenemos disponible, y qué es lo que está a mano, así que, por ese lado vamos, por ese lado, queremos acompañar, desde lo que es, rey manga, no sé por qué les hablo en plural, porque soy yo solito, y por supuesto, mi deseo, es en algún momento, poder cubrir, todo el catálogo de Argentina, con lo cual, cuando vayan saliendo, todas las novedades, poder hacer como, una muestra, de todo lo que sale, siempre desde mi bolsillo, por ahora no tengo, digamos, ningún acuerdo con nadie, me encantaría en un futuro, poder ser como, nada, un vestigio de, el chabón, que tiene bastante mangas, que tiene una buena colección, que hace reviews copados, pero, creo que todavía estoy bastante lejos de eso, aunque como siempre, les agradezco los me gusta, los comentarios, que se vayan suscribiendo, y poder también, reintribuir poco a poco, con sorteos, que bueno, tuvimos uno hace muy poco, y, quién te dice, quizás, a fin de año, como siempre, cómo se puede llegar a dar, algo nuevo. El canal, va creciendo, y también nos van llegando, buenas ideas, como para meter, otro tipo de contenido, no solo los unboxings, no solo las reviews, sino, por ejemplo, la idea de Dragneel, che, ¿por qué no explorás, lo que es la edición de Panini, cómo fue evolucionando, a lo largo del tiempo? Que bueno, es interesante, ahora que tengo el editor nuevo, quizás, le puedo llegar a meter sabor, así que nada, gracias por eso, seguramente, en algún momento, cuando me pueda dedicar, le voy a estar metiendo, pero, esas ideas, nunca están de más, o para poder explorar, algo de lo que quizás, se sabe, pero no se hace, un análisis exhaustivo, así que bien, le vamos a estar metiendo, a cosas de color, en el canal, y siguiendo, porque ya la semana que viene, tenemos el último de julio, y hay que presentar, todas las novedades, que salieron, así que nos estamos viendo, a la próxima, hasta luego.